Este que ven es el nuevo reloj Evel 1911 Tectom Real Madrid. Con este exclusivo modelo en edición limitada a 500 piezas, la firma suiza de alta relojería Evel ha querido rendir homenaje al Club Blanco como uno de los equipos de fútbol más legendarios de Europa. Por ello, este magnífico producto combina la tradición y la historia con la genética de la arquitectura moderna, con una cara que simula las gradas del Estadio Santiago Bernabéu y las cuatro torres que bordean al Coliseo Blanco. En el palco de honor del mismo Estadio Bernabéu se presentó este reloj único. El director general del Real Madrid, Jorge Valdano, fue el primero en ponérselo de la mano del presidente de Evel, Marc Michel Amadri. Su forma también recuerda a la de un balón de fútbol, y es que, madridista o no, quien tenga la suerte de vestir este reloj, además podrá medir los tiempos de un partido de fútbol. Evel is associated with top world-class football clubs and the most prestigious one, as I said, is Real Madrid. So, the most prestigious names, within all the most prestigious names, Real Madrid is on the top. And that's why we wanted to create this association. Also because Real Madrid has so much respect of its history, of its heritage, and is bringing together such fabulous teams. So we wanted to be associated with this great story and with this product to create a bridge between tradition and heritage, but also a future vision, which is epitomized by this unique, very unique, very high-luxury timepiece. And I'll see you in the next timepiece.